qué pasó mi gente saludos a bienvenidos a este vídeo mira tú lo que tenemos aquí que nos mandaron unos audífonos bluetooth de la marca blu dio son el tipo de audífonos como estilo deportivo el modelo este estándar version wow brother yo estaba mirando la página de amazon y están rebajados para tienes que actuar ya mismo apenas termines de ver esta revisión a precio original son 49.99 y los tienen en 19.99 ese precio está regalado ok vamos a pasar aquí a hacer el desempaquetado y ver cómo se ve lo que son estos audífonos a mira tú la presentación se ve brutal muy 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 bonita excelente aquí tenemos lo que son un manual de instrucciones a no voy a tocar eso porque no es necesario aquí tienes lo que es un case se ve muy muy agradable que tienes el logo de la marca blu dio ahí me imagino que los audífonos vienen adentro aquí en este paquetito vamos a ver que tenemos posiblemente a repuestos para lo que son los audífonos aparentemente no aquí viene lo que es un cable usb tipo flat como tú ves ahí así que no se va a enredar para lo que es la carga de la batería de los audífonos ok tiempo ya de echar un vistazo bueno ya estaba en la meta provocando ansiedad así que vamos a ver qué hay aquí adentro efectivamente solamente es cuestión de el manual de instrucciones como tú ves aquí viene en diferentes idiomas y está bastante completo así que excelente por eso lo ponemos ahí de vuelta y ahorita vamos a echar un vistazo aquí a lo que son los audífonos vamos a abrir aquí hoy este estuchito está muy chévere hasta en este en esta parte aquí tiene el logo de la marca blu dio pasamos a abrir pues sí brodero y vienen en diferentes colores mira tú aquí están lo que son los respuestos para el reemplazo en cual en caso de que necesites un tamaño diferente o que se te pierdan como tú ves a nos mandaron el color amarillo con negro están súper pero súper de puta madre súper deportivos guau miren ustedes aquí el logo de la marca blu dio tienen lo que es esta parte de seguridad aquí en la parte de arriba para que se te mantengan fijo en lo que es la oreja así es como se ve en la parte de adentro como tú ves el cable ese cable flat así que no se enreda aquí tiene lo que son controles para encendido apagado botón de volumen y más micrófono para hacer o recibir llamadas y luego tienes esta parte de aquí abajo para ajustar lo que es el largo de el cable vamos a pasar a encenderlos conectarlos algunos de nuestros teléfonos me los pongo para que ustedes vean cómo se ven y les doy mis opiniones en cuanto a lo que es la calidad del audio y cómo se sienten en la oreja que vamos a pasar a encender lo que son los audífonos presentamos aquí el botón del medio debemos a ver aquí una luz palpitando en cuestión de segundos ahí está como tú ves la luz está palpitando en color azul y color creo que color azul solamente nos vamos aquí a lo que son los series de el teléfono s 8 plus encendemos lo que es la opción de bluetooth bueno mis amigos aquí estamos echando una caminata escuchando música ahora mismo ya tengo lo que son los audífonos conectados a nuestro samsung galaxy s 8 plus a como tú ves se ven bastante bien ahí en la oreja tienen un look bastante bastante deportivo aparte de eso se sienten bastante cómodos no se sienten que se van a salir de la oreja para nada voy a darme la vuelta para que ustedes vean más o menos cómo se ven los audífonos por lo que es la parte de atrás ok como te digo estamos escuchando música ahora mismo se sienten cómodos no se sienten que se van a salir de la oreja en lo absoluto vamos a echar una vuelta para que tú veas cómo se ve el cable en la parte de atrás lo bueno del cable es que no es excesivamente largo tampoco es demasiado corto y obviamente lo puedes ajustar para tu comodidad la verdad que el audio está muy 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 bien se escucha bastante bien déjame bajar el volumen un poquito aquí para poder hablar ok bueno definitivamente que se los recomiendo los audífonos están bastante bastante deportivos se sienten bien en la oreja se mantienen fijos el cable no es muy largo no es muy corto tienen un buen look un buen acabado bastante deportivo a lo tienen disponible en diferentes colores costaban 49 dólares y ahora mismo están en rebaja en solamente 19 dólares el link está en la descripción de vida amigos cómpralos no pierdas tiempo de repente esta es una oferta que no dura mucho así que lo tienes amigos eran los audífonos a de la marca blu dio el modelo de amigas por el vídeo suscríbete por más y no vamos a estar con más vídeos chau chau